En su libro Hiperespacio, el físico, escritor, divulgador científico y especialista en teoría de cuerdas, Michio Kaku, nos relata un grato recuerdo de su infancia cuando sus padres lo llevaban a visitar el famoso Tee Garden en San Francisco, Estados Unidos. Un jardín botánico japonés donde pasaba largos ratos contemplando a las carpas del estanque, haciéndose preguntas interesantes que solo un niño haría, impulsado por su curiosidad sobre el mundo. Le parecía que las carpas vivían en un extraño lugar donde solo podían moverse por el agua poco profunda, y donde aparte había nenúfares, que son plantas acuáticas mejor conocidas como las flores de loto. ¿Cómo verían ellos su mundo? Las carpas no tenían idea de todo lo que existía fuera de su estanque, que era todo su universo. No eran capaces de comprender e imaginar lo que había en la superficie por encima de sus cabezas. En una de sus visitas, los sorprendió una tormenta donde el estanque era bombardeado por las gotas de agua, haciendo que la superficie fuera turbulenta, ocasionando que los nenúfares se movieran de un lugar a otro por las ondas de agua. Ante esto, el pequeño Michukaku se preguntó, ¿Cómo verían esto desde su perspectiva? Las carpas. Seguramente para ellas, los nenúfares se moverían por sí mismas sin que nada los empujara. Así como para nosotros el aire nos resulta invisible, pues es el medio en el que nos movemos y vivimos, para las carpas el agua que las rodea debía serlo también. Entonces estarían desconcertadas por el hecho de que los nenúfares se movieran por sí mismas. Luego imagino que si existieran científicos entre aquellos peces, algunos propondrían el concepto llamado fuerza, en el intento de explicar lo que ignoraban. Un pez por sus limitaciones físicas es incapaz de ver las ondas de agua que se generan en la superficie, que son la verdadera razón del movimiento. Pero concluirían que los nenúfares se movían por sí solos, porque entre ellos actuaba una misteriosa entidad llamada fuerza. Si extrapolamos esto a la historia de la ciencia, los peces son los científicos que crean teorías matemáticas capaces de explicar la relación entre el movimiento de cada nenúfar, sin tener idea de que esto era ocasionado por algo que no podían ver ni estudiar directamente. Algo producido de un mundo que estaba por encima de sus cabezas. Cuando el profesor Kaku ingresó a la Universidad de Harvard, gracias a la generosidad de la esposa del famoso físico Edward Teller, científico que había quedado impresionado tras los proyectos de ciencia y los premios que había conseguido un Micho Kaku preparatoriano, se dispuso a estudiar las matemáticas superiores de cada una de las fuerzas de la naturaleza por separado, algo que nunca lo hizo sentir satisfecho por este enfoque de la física y sus pensamientos siempre regresaban a los recuerdos de The Garden. Por ejemplo, aunque las ecuaciones que se usaban para la electricidad y el magnetismo desarrolladas por Clerk Maxwell en el siglo XIX funcionaban perfectamente, tenía la impresión de que los físicos, al igual que las carpas, inventaron estas fuerzas como un intento de explicar lo que tanto ignoramos sobre cómo funcionan realmente las cosas. Le parecían arbitrarias. Al final del siglo XIX se concluyó que la luz tenía una dualidad, se comportaba tanto como una partícula, es decir, algo puntual, y también como una onda. Esta dualidad ha sido uno de los misterios de la física moderna, y a principios del siglo XX apareció una teoría científica, un tanto exótica que planteaba otra alternativa como respuesta al problema. La teoría de Kaluza Klein, una generalización de la relatividad general de Einstein, propuesta por el físico de origen polaco Theodor Franz Kaluza, y el físico sueco Óscar Klein, que proponía que la luz se comportaba como una onda, porque no era más que la vibración de dimensiones físicas más altas. Aquí me remito a las memorias del profesor Kaku, cuando miraba las carpas durante su infancia. Así como el movimiento de los nenúfares era producido por ondas hechas en la superficie, que las carpas no podían ver por sus limitaciones físicas, quizá la luz era también una onda producida por efectos físicos de dimensiones superiores. La luz puede viajar por el vacío del espacio sin que nada la ondule, y sin embargo, es una onda. Quizá entonces era una vibración de una quinta dimensión, pero para inicios del siglo XX esto no era considerado una forma seria de investigación científica, la cual por supuesto presentaba ciertas inconsistencias, que después se pulirían por medio de versiones más avanzadas de esta teoría, evolucionando a otras como la teoría de la supergravedad, y la más reciente la teoría de supercuerdas, que arregla todos esos detalles que ocasionan fallas, y que aspira a ser una teoría del todo, una teoría que unifique las cuatro interacciones físicas del universo capaz de explicarlo todo. Actualmente muchos físicos creen que podrían existir dimensiones superiores a las cuatro que conocemos, además de tener una comprensión intuitiva de izquierda y derecha, arriba y abajo, adelante y atrás, que está fuertemente incorporada a nuestros cerebros, podemos incluir una cuarta dimensión. Si citamos a comer a una persona, necesitamos darle la dirección del restaurante que está dada por dos ejes, una coordenada XY. Si estamos en un piso en especial, debemos agregar un eje más para marcar la altura, y una hora específica, para también marcar un momento en el espacio. Por eso todo fenómeno se mide y se estudia en función de su ubicación en el espacio y el tiempo. Todo fenómeno sucede en un determinado espacio y en un determinado momento. Pero de existir una dimensión más aparte de estas, ¿dónde están y por qué no podemos verlas? Por supuesto no podemos, porque estamos limitados por nuestra estructura física. Nuestras limitantes dimensionales, así como las carpas no tienen idea de lo que pasa por encima de sus cabezas, más allá del estanque. No importa que tan elocuentemente le expliques a una persona ciega de nacimiento, ¿cómo es el color rojo? Jamás podrá visualizarlo. Igualmente los experimentados físicos, que han trabajado durante años en el tema de las dimensiones más altas, tampoco pueden visualizarlas. Entonces se retiran al mundo de las ecuaciones matemáticas, y mientras el resto de las personas comunes no son capaces de visualizar espacios y universos más allá del propio, los matemáticos, los físicos, las computadoras, a pesar de tampoco poder hacer lo mismo, no tienen problemas en hallar soluciones y resolver ecuaciones en espacios multidimensionales. La idea vista desde el ángulo más simple posible para su fácil entendimiento es que en el universo existen cuatro interacciones fundamentales conocidas. El electromagnetismo, la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil y la gravedad. Y durante muchas décadas, los físicos se han cuestionado por qué estas cuatro interacciones fundamentales parecen estar tan fragmentadas. Es decir, si el origen del universo como un todo y del cual todo se deriva, estas cuatro interacciones debieron entonces estar unificadas, siendo una sola. Pero unificarlas es algo demasiado engorroso y complicado. Las cosas simplemente no cuadran. La respuesta de la física más avanzada a este problema es que hemos estado observando y estudiando estas cuatro interacciones desde nuestro espacio tridimensional junto a una cuarta temporal, dándonos la impresión de que es demasiado complicado e imposible de unificar. Pero, ¿qué pasa cuando formulamos las leyes en un espacio-tiempo multidimensional? Pues estas se vuelven simples, coherentes y poderosas. Es inevitable no darse cuenta que la naturaleza se vuelve simple cuando la expresamos en dimensiones más altas. Como un burdo ejemplo a esto, puedo decirles lo siguiente. Imagina que eres un observador que simplemente no comprende el fenómeno de las estaciones del año. Tampoco comprendes del todo el fenómeno del día y la noche. Y si eres meticuloso, también has notado que el cielo nocturno gira, mientras que la Tierra aparentemente permanece estática. Incluso desde tu perspectiva, pareciera que la Tierra es plana. Entonces, creas diversas hipótesis y luego teorías complicadas que tienen muchos fallos para poder explicar todo. ¿Pero qué pasa si por alguna razón sales de la superficie terrestre, que te da una perspectiva más bidimensional de las cosas, y te elevas por el cielo usando una tercera dimensión y sales del planeta? No solo te darás cuenta que es una esfera y que tu mundo tiene una estructura física limitada, sino que podrás observar desde una dimensión física superior el movimiento de la Tierra por el espacio para entender el movimiento de traslación y rotación que explican clara y sencillamente el problema de las estaciones del año y el día y la noche, así como el aparente movimiento de las estrellas, que en realidad era la Tierra a la que se movía debido a su movimiento de rotación. En una dimensión más alta, todo se simplifica. Asimismo, la teoría de supercuerdas predice que el universo requiere 10 dimensiones físicas, más el tiempo para explicar perfectamente las leyes del universo, en lugar de solo 3 dimensiones, más el tiempo. En total hablamos de 11 dimensiones donde todo cabe perfectamente. Por supuesto, para que esta teoría sea un hecho, debe ser confirmada experimentalmente y primero debe formularse correctamente una teoría cuántica de la gravedad, hallando el hipotético gravitón. Pues a diferencia de las otras 3 interacciones fundamentales del universo, hablo del electromagnetismo, las energías nucleares fuerte y débil, la gravedad es la única que aún no cuenta con una teoría cuántica. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más ciencia y claro, para apoyar este proyecto. Nos vemos pronto.